El rol japonés regresa con fuerza gracias a Ni no Kuni 2, el renacer de un reino, secuela de aquel espectacular RPG desarrollado por Level 5 en colaboración con Estudio Ghibli. Desde aquella primera entrega lanzada en PlayStation 3 en 2013, el estudio de animación pasó por momentos delicados, algo que ha influido en la ausencia de participación en esta segunda entrega. Sin embargo, los fans no tienen de qué preocuparse, pues el sello de Ghibli está en cada rincón, ya sea por el diseño de personajes de Yoshiyuki Momose o por la presencia del compositor Joey Saishi. El renacer de un reino se ambienta en el mundo del primer juego, pero cientos de años después. No es imprescindible, por lo tanto, jugar al primero, pues estamos ante una entrega independiente y con nuevos protagonistas. Al inicio de la aventura conocemos a Ronald, un presidente del mundo real que misteriosamente es transportado a uno fantástico en el que conviven humanos y diversas razas de animales antropomórficos. Nuestra llegada se produce justo en un momento muy delicado. Al comenzar, Ronald conoce a Evan, un joven príncipe mestizo, mitad humano y mitad gato, que tras la muerte de su padre estaba destinado a ser rey. Sin embargo, una revuelta de los ratones se apropia del castillo y busca dar caza al joven heredero. Así pues, Evan y su nuevo amigo, más adulto y con experiencia en gestionar un país, huyen del que era su reino con la intención de recuperar fuerzas, ganar aliados y algún día convertirse en un rey digno para su pueblo. La historia no busca presentar una trama compleja, es más un cuento al estilo Ghibli, con sus pequeños momentos de drama, humor y épica, personajes de corazón puro y villanos de cómic. El tono general es un poco menos infantil que en la primera entrega, pues aunque en aspecto Evan no parece sacar muchos años a Oliver, sí tiene unas condiciones mucho más claras. Otra diferencia con el primer Ni no Kuni es que no habrá constantes viajes entre dimensiones. En lo que respecta al sistema de combate, está completamente renovado, algo que era de esperar, ya que fue uno de los puntos más criticados del original. Ahora el level 5 se ha dejado de experimentos y ha optado por la acción. Esto ha permitido crear un sistema sencillo y accesible, ofreciendo una experiencia divertida y mejor diseñada. Tenemos dos ataques físicos, uno a distancia, bloqueo, evasión y salto. A esto hay que sumar hasta un total de 4 técnicas que podremos personalizar y que son muy potentes, por lo que consumen puntos para evitar abusar de ellas. Por lo tanto, no hay complicados sistemas de combos, órdenes ni se requiere una precisión vital, pues básicamente saber cuándo atacar y cuándo evitar riesgos innecesarios. De esta forma, aunque únicamente controlamos a un personaje y el resto actúan por su cuenta, en cualquier momento podremos cambiar de héroe para sacar el mejor partido de las estrategias según los puntos fuertes de los personajes. Quizás la única queja que tenemos en este apartado es que muchos de los enemigos más pequeños no son claros en sus animaciones y eso hace más difícil predecir sus ataques, algo que no sucede con los jefes o con los enemigos más voluminosos. Hay un elemento extra de estrategia en los combates que son los fofis, unos espíritus de la naturaleza que nos acompañarán durante las batallas. Según el tipo que tengamos seleccionado, con hasta 4 grupos diferentes, realizarán técnicas curativas de ataque o de defensa. Estos se convertirán en un personaje más a tener en cuenta, ya que si interactuamos en el momento concreto, activarán algún tipo de magia más potente, un área de curación o invocarán un cañón. Hablando de personalización, al margen de los habituales accesorios de ropa que afectan a los valores de cada personaje, podremos seleccionar hasta 3 armas cuerpo a cuerpo. Aquí entra en juego un sistema por el cual los ataques cargan un porcentaje del arma y al alcanzar el 100% multiplicarán el daño de la primera técnica o magia que utilicemos. Si elegimos una gestión automática o semiautomática, el juego cambiará de armas según la necesidad, aunque también podremos hacerlo manualmente. En definitiva, el estilo de combate hack and slash de Ni no Kuni 2 nos reinventa la rueda, pero creemos que esta vez convencerá a mucha más gente. En esta ocasión, no entorpece al resto de la experiencia, son enfrentamientos más rápidos y en ningún momento hemos huido de una lucha por aburrimiento. Sin embargo, hay que indicar que aunque el título comienza siendo muy asequible, si vas a piñón fijo para completar la historia principal, notarás que los enemigos te empiezan a sacar varios niveles y eso hace que aumente la dificultad. Pese a todo, al tratarse de una acción RPG, si eres bueno podrás vencer a enemigos mucho más difíciles. Se podría pensar que el rol ha perdido peso en esta segunda entrega, pero no es del todo cierto. En cuanto a la personalización y crecimiento de los personajes, hay varias novedades que añaden flexibilidad. Por una parte tenemos el ecualizador, un sistema que define nuestras fortalezas gastando puntos y ajustando unos deslizadores. En general, mejorar un aspecto nos impide hacerlo en otro, pero estos parámetros son editables en cualquier momento fuera de la batalla, por lo que si sabes de antemano al tipo de zona a la que te enfrentas, puedes configurar el ecualizador en tu beneficio. El otro gran elemento de rol es la construcción del reino. En este minijuego, Evan no puede ser rey sin tener un terreno propio, así que empezaremos con un castillo y las pequeñas tierras cercanas. Nuestro objetivo es construir talleres, tiendas o granjas que nos proporcionen recursos, investigación y equipamiento. Por lo tanto, todo comienza por reclutar nuevos ciudadanos que deseen participar en el reino. Algunos serán obligatorios por cuestión de la trama, pero la mayoría se consiguen resolviendo sus misiones opcionales, las cuales son realmente sencillas. Cada nuevo ciudadano tendrá conocimientos concretos que lo harán idóneo para alguna tarea, por lo que asignaremos al personal según sus características. Este modo tiene mucho de gestión y es realmente profundo, ya que puede subir el nivel de la construcción y mejorar la expansión del reino. Esto consigue crear un adictivo planteamiento jugable, cimentado en convencer a más ciudadanos a obtener más recursos y gastar más en las mejoras. No es que la construcción del reino sea algo completamente original, pues se ha visto de manera similar en otros RPG, juegos de móvil o títulos de navegador, pero es una opción divertida y que nos permitirá ganar experiencia en vez de luchando, obteniendo con ello mejores habilidades y equipamiento, lo que vincula fuertemente la evolución del reino con nuestro progreso. Existe otra especie de minijuego que solo está accesible en algunos puntos del mapa y que se basa en enfrentamientos armados entre ejércitos, algo que nos recuerda a la estrategia en tiempo real de la serie Pikmin. Aquí no luchamos con el propio Evan, sino que nos acompañan hasta cuatro escuadrones de diferentes clases. Es un sistema de piedra-papel-tijera que indica qué clases son mejores que otras, de manera que rotamos al grupo para que se enfrenten los bandos que más nos interesan. Según acumulemos unos puntos, podremos recuperar las bajas y activar ataques especiales como bombardeos aéreos. Estos dos minijuegos no son exactamente opcionales y aunque puedes pasar de ellos la mayor parte del tiempo, hay casos puntuales en los que la trama nos pide aumentar la dimensión de nuestros muros o utilizar a nuestro batallón. Por suerte hay un sistema de teletransporte por mapas y ciudades, así que la mayoría de veces volver a lugares que ya hemos visitado se hace en un instante. El mapa mundi es más o menos abierto, aunque como era de esperar, al principio tendrás limitado el acceso a ciertas zonas. Algo que agradecerán quienes exploren con calma el mapa es que haya abundantes cuevas y tesoros un poco alejados de lo que sería la ruta principal. Igualmente, en lo que podrían llamarse mazmorras, hay una serie de magias que sirven para explorar estos lugares secretos, por lo que será fundamental encontrarlas. Por último, las ciudades del primer Ni no Kuni eran espectaculares, aunque también no demasiado grandes. En esta secuela han aumentado su extensión, en especial Kangai, encontrando aquí múltiples callejones entre los que perderse. De la misma forma, cada reino tiene su propia cultura e inspiración y podemos decir tranquilamente que algunos de estos paisajes son los más bonitos que has visto nunca. Ni no Kuni 2 no es un portento técnico, pero dentro de este estilo gráfico no se le puede pedir mucho más, aunque la sensación es que no hay tanto salto respecto al anterior, si hay mejoras en la iluminación, las texturas y, sobre todo, las 60 imágenes por segundo en consola, siendo bastante estables por lo general. No vamos a decir que la calidad se mantenga siempre en el sobresaliente, pues hay ciertas mazmorras menos inspiradas, pero incluso estas están por encima de la media. Por su parte, la banda sonora orquestal de Joe y Saishi ponen la guinda al apartado audiovisual con el inconfundible estilo Ghibli. ¿Qué le falta al videojuego para ser un anime interactivo? Pues más expresividad en las secuencias, ya que la mayoría son del tipo diálogo-contexto y no una cinemática completa. Al hilo de esto también debemos mencionar que a nivel de sonido son escasas las escenas habladas. Obviamente nadie espera que en un RPG cada conversación sea narrada por los actores, pero hay multitud de eventos de la historia, incluso diríamos que importantes, con personajes asintiendo o pronunciando unas palabras a modo de resumen de su texto, algo que creemos que no está a la altura de esta superproducción. Ni no Kuni 2 es el renacer de un reino, es todo lo que se puede pedir a una secuela, que mantenga los puntos fuertes y que pula aquellos que eran mejorables. En el fondo tiene una base muy clásica y eso no gustará a los aficionados que busquen algo más arriesgado. Sin embargo, cumplirá las expectativas de quienes disfrutaron del original e incluso de quienes quedaron un poco fríos con su sistema de combate. Es un RPG muy entretenido, con buen ritmo, mucho contenido y sin más pretensiones que contar un cuento ligero que se aleja del melodrama excesivo pero plagado de personajes memorables, lugares mágicos y música de película, por lo que indudablemente estamos ante una nueva joya de Level 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!